¿Qué es el Cuerpo Directivo de la Universidad de Mandarena? Donde hace referencia a presuntos casos de violencia de género y violencia sexual que involucran a miembros de nuestra comunidad académica. Hay que señalar que una vez esta casa de estudio tuvo conocimiento de estas denuncias, se activaron los protocolos internos y los protocolos externos para atender este tipo de casos. A nivel interno, la Universidad de Mandarena decidió no renovar el contrato de cátedra a las personas involucradas, así como tampoco a los docentes de planta relacionados en estas denuncias, permitirles tener contacto directo con los estudiantes. Por tanto, se decidió no establecerles en su plan de trabajo docente asignaturas o cátedras que permitieran ese tipo de contacto. De igual manera, de forma externa, se puso en conocimiento de las autoridades competentes, de acuerdo al orden jurídico colombiano, como es la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para que atendieran estos casos y, en el marco del debido proceso, se hicieron las indagaciones correspondientes y se tuviera que sancionar en el caso de que se hayan responsables, conforme a estas denuncias presentadas. De igual manera, en el programa de cine, se han venido fortaleciendo el proceso de selección de los docentes, verificando sus antecedentes laborales y demás, así como en el resto de programas de la Universidad Magdalena. De igual manera, a través de la Cátedra Vida Universitaria, se viene socializando el protocolo interno para la prevención de la violencia sexual y la violencia de género. Como universidad, invitamos a los líderes, lideresas y colectivos que vienen trabajando en estos temas para que sigamos dialogando, sigamos estableciendo mesas de trabajo, pero, sobre todo, buscando canales que nos permitan prevenir y evitar este tipo de conductas al interior de la universidad. Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.